Frente a la difícil situación que se registró en el departamento de Boyacá a causa del paro camionero, la gobernadora encargada, Ana Carolina Espitia, entregó un balance sobre la búsqueda de acompañamiento y apoyo que se está gestionando con el Gobierno Nacional para mitigar los efectos en el departamento. El gobierno departamental, apoyado en el Gobierno Nacional, ha venido adelantando gestiones ante cada uno de los distintos proveedores que normalmente visitan las provincias para lograr que tengamos abastecimiento de productos, alimenticios, víveres y sobre todo el tema del combustible que ha sido un tema un poco traumático para la provincia de Norte, Gutiérrez y Valderrama. También ya se está trabajando el transporte de cemento a través del tren, la ruta Bogotá-Socamoso. Sí, pues digamos que eso sí es una instrucción que se ha venido manejando desde el orden nacional. A nosotros nos interesa que los boyacenses tengan garantizadas las necesidades básicas de alimentación, salud y educación. Finalmente, la gobernadora encargada reiteró que esta administración ha insistido constantemente al Gobierno Nacional que se siente con el gremio transportador para lograr acuerdos que ayuden a contrarrestar la problemática que afectó considerablemente al departamento de Boyacá.